hola en este nuevo vídeo de la guía audiovisual crochet desde cero te voy a enseñar a tejer el medio punto para poder empezar vamos a montar una cadena con algunos puntos cadena y para ayudarte podés marcar con un marcador de puntos la última cadena de base que será nuestro primer punto entonces nos vamos a preparar para tejer y vamos a comenzar tejiendo una cadena de subida que está dentro del punto número 1 de base en ese mismo punto voy a pasar la aguja y voy a buscar la hebra que estoy sosteniendo con mi otra mano para traerla por dentro de ese punto levanto un nuevo punto me quedan dos puntos en la aguja y ahora vuelvo al azar y esa lazada la paso por dentro de los dos puntos que estaban en la aguja y termine primer medio punto en el primer punto de base me voy a ir al segundo y voy a repetir mecanismos pasa la aguja busco la hebra tomándola con el gancho de la aguja y la traigo por dentro del punto de base levantando un nuevo punto busco hebra o hago lazada y con ayuda del gancho la deslizo por dentro de los dos puntos que estaban en la aguja voy al tercero pincho o pico tomo la hebra con el punto con el gancho de la aguja y la deslizo a través del punto de base lazo y salgo por dentro de los dos puntos que estaban en la aguja siguiente punto siguiente punto pasa la hebra estoy usando de la cadena de base cada una de las espiguitas pico traigo una hebra levantando un punto nuevo lazo y salen los dos puntos pico lazo lazo y levanto un punto me quedan dos puntos lazo y sale todo cuando el punto está terminado me quedo con un punto en la aguja y así voy a continuar hasta completar la vuelta tejiendo un medio punto por cada punto cadena de base en esta primera vuelta cada cadena de base la estoy usando con una sola de sus hebras es decir estoy usando una de sus tres hebras y acá ya llegó al final cuando te acerques al final fíjate que te va a quedar un punto y el nudo en el nudo no tejemos así queda nuestra primera vuelta de medios puntos se ve como una ave corta y arriba nos vuelve a quedar una trenza o una cadena de base es nuestra próxima vuelta al quedarnos sin puntos lo que vamos a hacer es girar el trabajo y dejarnos estos puntos hacia adelante de la aguja para poder continuar y repetir todo lo que hicimos hasta ahora vamos a comenzar tejiendo una cadena de subida para darle altura a la vuelta en el mismo primer punto de base pasa la aguja y ahora pasa por las dos hebras del punto de base busco hebra vuelvo con nueva hebra formando un nuevo punto y lazo y cierro paso por las dos hebras del punto de base busco hebra, traigo una lazada que forma un punto nuevo lazo y cierro pasa la aguja, busca hebra y traigo una lazada lazo y cierro pico, busco y levanto un punto lazo y cierro y así voy a ir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta cuando te estés acercando al final siempre presta atención a tejer en la última espiguita y a partir de acá vas a repetir tantas veces como creas necesario para ir conociendo más el medio punto y logrando mucha más prolijidad cada vez llegamos al final de este video y ahora solo te queda practicar si quieres seguir aprendiendo no dejes de mirar todos los videos de esta guía audiovisual que completan el contenido del manual crochet desde cero para saber más sobre este material te dejo info en la descripción de este video Música 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 Música